Música Versículo 22 del libro de Lucas capítulo 8 Si lo tienes leo conmigo Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos ¿Quién? Cristo, Jesús Y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron Pero mientras navegaban en él, él se durmió Y se descendió, se desescanderó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y les despertaron diciendo Maestro, maestro que perecemos Despertando él reprendió el viento y las olas Y cesaron y se hizo bonanza Y les dijo, grítelo conmigo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos con otros ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas Mandan, mandan y le obedecen? ¿Quién fue que los mandó al otro lado? Jesús, el Hijo de Dios Los mandó al otro lado Los subió a una barca y los mandó al otro lado Significa que alguna asignación tenía el Hijo de Dios en el otro lado Cerca de Galilea ¿Alguna asignación había? Me pregunto, Carlos Siendo el Hijo de Dios ¿No podía quedarse del otro lado de la orilla Y simplemente lanzar la palabra Y tenga lo que tenga que suceder del otro lado suceder? ¿Por qué correr el riesgo de poner sus discípulos en una barca Y no necesariamente solamente ponerlos en una barca Pero cuando los puso en una barca se fue a dormir Y en medio de su siesta los vientos comenzaron a soplar Y no solamente que los vientos comenzaron a soplar Sino que el agua comenzó a azotarlos de un lado para el otro Lo primero que te quiero enseñar en el día de hoy Es que ¿Hay otra forma que Dios pueda hacer las cosas? Sí Absolutamente Pero por experiencia te enseño en esta noche Que cuando Dios te quiere promover Y cuando Dios te quiere sacar de tu confort Y cuando Dios te quiere sacar de un límite Te va a subir a un desierto y a una prueba ¿Puede Dios hacerlo de otra manera? Sí ¿Puede Dios hablar con el juez de inmigración y darte los papeles? Sí ¿Puede Dios entregarte una casa sin deuda? Sí Sí, absolutamente Pero cuando tú estás destinado a grandeza Dios te va a meter en la barca Cuando Dios quiere que vos cruces a un nuevo nivel Cuando Dios quiere que vos cruces a una nueva dimensión Cuando Dios te quiere sacar del nivel donde vos te encontrás Y te quiere promover a un nuevo nivel de unción Él te va a subir a la barca Y los vientos van a comenzar a soplar Y las aguas van a comenzar a azotarte La Biblia nunca escribe nada por escribir Los vientos no se pueden ver, las aguas sí La tormenta tenía dos ingredientes Tenía vientos y tenía agua que azotaban Como tu prueba tiene viento y como tu prueba tiene agua Y tú me dices, pastora, ¿cómo? Dice que Jesús al despertarse reprendió los vientos Y le habló a las aguas que se calmen Toda tribulación y toda prueba que estás pasando en este día Conllevan estas dos cosas Un espíritu detrás que tú no lo ves Pero ese espíritu gobierna lo que tú ves Hay un espíritu gobernando tus aguas Hay un espíritu que gobierna tu matrimonio Hay un espíritu detrás de la bancarrota Hay un espíritu detrás de tu divorcio Hay un espíritu detrás de lo que tú sí ves Que son las aguas Pero me asombra escuchar cuando el maestro se despierta Y ellos estaban asustadísimos Y le dicen, maestro Nos estamos perdiendo, nos estamos muriendo Y él ordena los vientos Reprende los vientos y ordena las aguas Pero luego le dice ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Miren, más de uno de ustedes Y no es que yo me vine brava Es miércoles para entendidos Más de uno de ustedes hoy Llegó aquí Porque su fe estaba en Cristo Y su fe está en un profeta Y Dios te dice ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No, 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 pero señor Escuchame, estoy acá Mañana tengo que trabajar A las 7 de la mañana Me vine a congregar Señor, acá manejé una hora Manejé tres horas Manejé cuatro horas Señor, acá estoy ¿Y dónde está tu fe? Señor, pero no ves la fe que tengo Pero hay un grado de madurez En la vida del cristiano Donde Dios quiere ver Otra clase de fe Y no es la fe de papito Háblame, papito, usa, papito No, es la clase de fe Esta tormenta la paro yo Esto lo pasa Es la clase de fe De creer Quien tú eres En Cristo Jesús Mira, si hoy Dios Te trajo a casa apostólica Para enseñarte O para recordarte Que tú no eres Una ovejita Tú eres Hijo de Dios Y por cuanto tú eres Hijo de Dios Todo lo que hay en Dios Está dentro de ti Te hago una pregunta Si yo traigo Un loro Esta noche acá Y ese loro Da luz O la lora, ¿no? Da luz ¿Qué va a tener? ¿Un pato? Si le traigo un perrito Y el perrito da luz ¿Qué va a tener? ¿Un gato? ¿Qué va a tener? Si usted es hijo de Dios ¿Qué es usted? No lo quieren ni decir Si usted es hijo de Dios ¿Qué es usted? Si usted es hijo de Dios ¿Qué es usted? Cuesta, ¿no? Cuesta, ¿verdad? ¿Usted es un ángel? ¿Usted es humano? Lo que ves es humano Pero si tú eres Hijo de Dios Si el ADN de Dios Está dentro de ti Todo lo que Dios Es capaz de crear Con su boca No, yo creí que venía Para miércoles Para entendido, Señor Pero me imagino Que no, Señor, Señor Todo lo que tú deseabas Que hoy se hable sobre ti Y usted me dice Pastor, ¿y por qué? Dele, dele Porque la atmósfera está Demandando una palabra Usted no vino por una palabra Levante la mano Quien no vino por una palabra Entonces, imagínese Somos cinco En contra de 120 personas Que quieren una palabra Entonces, mañana va a haber Otro evento Y vamos a ir detrás De esa palabra Y la semana que viene Estamos en Brooklyn Y la otra semana Estamos en Fidadelfia Cuando Dios Te quiere enseñar Que la palabra Está dentro de ti Síganme Y dice que le dijo ¿Quién es este Que aún los vientos Y las aguas Manda Y lo obedecen Y arribaron a la tierra De los gadaneros Que está en la ribera Puesta de Galilea Decirle que Están los tuyos Llegaron A pesar de lo que No podían ver En los vientos Y a pesar de la tormenta Que se levantó En las aguas Llegaron Ey Llegaste 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 A pesar de los vientos Y a pesar de las aguas Llegaste Entonces te hago una pregunta Y quiero que seas Súper honesto Y me salió bien Argentina la cosa ¿Para qué llegaste? ¿Para qué movió Dios Tierra y mar? ¿Para qué Dios Te hizo cruzar Un advertisement? ¿Y para qué Dios Te puso en esta página web? ¿Y para qué Dios Te puso a ver Otra página web Y traerte acá? Escucha Dice que cuando Jesús Y los discípulos Llegaron ahí Lo recibieron Con una gran fiesta ¿Cómo se nota Que no lo leyeron? ¿Qué pasó Cuando llegó Jesús? No Dice Y arribaron A la tierra De los ganaderos Que está en la ribera Opuesta de Galilea Al llegar Él A tierra Vino a su encuentro Un hombre De la ciudad Con un cake Con globos Con pastel Arepa Mangú Con merengue Con fiesta ¿Cómo lo recibieron? Acabamos de salir De una tormenta Acabamos de salir De vientos Acabamos de salir De marea Tuvimos que despertar Al maestro Acá llega Al maestro A una tierra Donde podía Haber ministrado Del otro lado Pero al decir Arribamos Llegamos Lo recibe Un endemón Acá no hay de eso ¿No? Acá no ¿No? Mirá que está Lo tuyo Por la duda Con cara de sospechoso Y claro Dice que cuando llegaron Ya se habían calmado Los vientos Ya se habían calmado La marea Y cuando llegaron Los reciben Un endemoniado Y no un endemoniado Hermana Hormonal Que las mujeres Cuando están hormonales Parecen endemoniadas Pero tranquilo No lo somos Dice que cuando llegó Se encontró Con este hombre Fíjense Fíjense ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Se encontró Con este hombre De la ciudad Endemoniado Desde hace ¡Uuuuh! Haga la lengua ¡Uuuuh! Como las suegras Perdón Se me chipoteó Desde hace mucho tiempo Y no ¿Se acuerdan? Bienvenidos Bienvenidos Esta noche A la casa ¿No se acuerdan? Ay, son todos jóvenes O todos creyentes O mentirosos ¿No se acuerdan La comedia Bienvenidos? Venezolana Que había un loco Con un saco Y hacía ¡Ah! ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? En el endemoniado Fíjense Dice que andaba Sin ropa No vestía Ropa Imagínate Llega el maestro Llega el mesías Llega A esta tierra Y lo primero Que le recibe Es un endemoniado Desnudo No solamente Acá hay tanto Para darle a la religión Por ejemplo Dios se puso A hablar con un desnudo ¿Dónde están Los tapamuertos? Un tapamuerto Rapidito ¿Ves que cada vez Creemos menos En los tapamuertos Por eso Ahí hay uno Jesús Ay, perdón Él se llama Roberto Pero lo que pasa Que en una obra teatral Hizo de Jesús Y se le quedó Jesús Tírate Tírate No Allá Ahora en vez de Jesús Endemoniado Vení desde allá ¿Ok? Dale Llega Jesús Sí, dale Llega Jesús Y viene el endemoniado Imagínense los discípulos ¡No! Tírate al piso Tírate al piso Tírate al piso No, no, no Tápese hermano Tápese hermano Tápese que se le ¿Usted se imagina eso? No It's ok Jesús Get out Dice que Jesús vino Y el endemoniado Se le presentó Desnudo Y aparte de desnudo Miércoles para Acá no es griego Ni arameo No Dice Sin Ropa Ok Dice que No vestía ropa Ni moraba en casa ¿Qué pasa cuando usted no mora en casa? No hay baño No moraba en casa Sino Que en los Sepulquios Este Al ver a Jesús Lanzó un grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús? Y Jesús no le dijo nada Jesús no le dijo absolutamente nada Jesús simplemente pisó Pisó Solamente Pisó La tierra Y los demonios alborotaron Déjenlo ahí No pasa nada Dice Lanzó un grito Y postrándose a sus pies Exclamó en gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo Del altísimo Te ruego Que no Me atormentes Porque mandaba Al espíritu inmundo Que saliera del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado de él Y le ataban con Cantenas Y grillos Pero rompiendo Las cadenas Era imperdido Por el demonio A los desiertos Y preguntó Jesús Diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo ¿Están leyendo o solo yo? Él dijo Legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y le rogaban Que no los mandarse A ir al abismo Había allí Un acto De muchos cerdos Que pasían En el monte Y le rogaron Le rogaron Que los dejase Entrar a ellos Y les dio Permiso Y los demonios Salieron del hombre Y entraron En los cerdos Y el acto Se precipitó Por un desempeño Al lago Y se ogó Escucha esto Y los que apacentaban Los cerdos The business people Eran gente de negocio ¿Verdad? Los que apacentaban Los cerdos Cuando vieron Lo que había acontecido Hucharon Y yendo Dieron aviso En la ciudad Y por los campos Y salieron A ver Lo que había sucedido Y vinieron A Jesús Y hallaron Al hombre De quien había salido Los demonios Sentado A los pies De Jesús Vestido Vestido Ay Señor Jesús Y en su cabal Juicio Y tuvieron Miedo Y los que Lo habían visto Les contaron Como había sido Salvado El endemoniado Entonces Toda la multitud De la región Alrededor De los gardeneros Le rogó Que se marchase De ellos Pues tenían Gran temor Y Jesús Entrando a la barca De vuelta O sea que Jesús Nada más vino por él Hey Si hay algo Que usted tiene que conocer De mí Es que Yo hablo Y si yo vine Por uno De ustedes hoy Si yo me puedo Conectar Con uno hoy Si hay un hambriento De su presencia Hoy Si hay uno Que quiera más Y no vivir Lo de siempre Uno Porque dice Que Jesús Se bajó De la barca Le dio libertad Al cautivo Y se volvió Y se volvió a la barca Si yo le puedo Cambiar el chip A uno Hoy Carlos A uno Si yo le puedo Enseñar A uno A uno Nada más A uno Nada más Que mayor Es tener Una relación Con el Espíritu Santo Que mayor Es tener My God Fe En lo que Dios Depositó En ti Yo le enseño A nuestra iglesia Que cuando Tú entiendes Quien tú eres En Cristo Por tantos Años Predicamos La palabra Que la sombra De Pedro Sanaba A los enfermos Por tantos Años Tenemos la iglesia Gente sentada 40, 50, 70 años 20, 10 años Que nunca antes Pusieron sus manos Sobre los enfermos Y sanaron Pero viven De culto profético En culto profético 30 años En Cristo Y jamás Echaron fuera Un demonio 50 años 10 años Y jamás Oraron por un paralítico Que se levantó Entonces Yo creo 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 Después me puede Tierra con papas Pero yo creo Que para este tiempo Nací No solamente Para darle Buenas A los pobres Sino solamente Para librar Al cautivo Del mundo Sino al cautivo Dentro de la iglesia Que esos son Más difíciles Los cautivos Dentro de la iglesia Son más difíciles Los dependientes Dentro de la iglesia Son más difíciles Si vieras Las caras Que veo Desde acá Pastora Está enojada No Será que no se me nota Por el botox Pero tranquilos Más Yo te robó Con talabazo Y le preguntó Jesús Diciendo ¿Cómo te llamas? Y él le dijo Legión Porque muchos Demonios Habían entrado De él Saltamos Y dijimos En el 38 Y el hombre De quien había Salido Los demonios Le rogaba Que le dejase Estar Con quién Con Cristo Con él Pero Jesús Le despidió Diciendo Vuelvete A tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Y él se fue Publicando Por toda la ciudad Cuán Grandes Cosas Había Hecho Jesús Con él Esta versión Dice Gran ciudad Pero lo original Dice que eran Diez Ciudades Cierro con esto Si pueden pasar El grupo De adoración Dios Hecho carne Se subió Una barca Pudiendo Haber hablado Del otro lado De la costa Y en la barca Los vientos Los espíritus Comenzaron A tormentar Y a prohibirle Que llegue A tierra Porque sabían Que si llegaban A tierra Diez ciudades Iban a ser libres Sabían La legión Que estaba Dentro De este muchacho Sabía Que si el maestro Tocaba Esa ciudad Diez Ciudades Quizás llegaste Hoy Para que te digan Por qué Se te murió El familiar Quizás llegaste Hoy aquí Para que te digan Por qué Perdiste la casa Por qué Deportaron A tu familiar Quizás llegaste Aquí Preguntando Por qué No aguanto A mi esposo Y por qué No aguanto A mi esposa Quizás llegaste Aca Diciendo Señor Hablame Si sigo En la iglesia O me voy No lo dudes Hay profeta En casa Quizás llegaste Aca Preguntándote Si vuelves A tu país O no Señor Señor Que me lo Confirme Señor Que me lo Confirme Y te vengo A decir Que lo que Tú sientes Que es una Maldición Y una Legión Sobre tu Vida Es lo que Dios va a usar Para librar Diez ciudades En ti Lo que Tú sientes Que es tu Maldición Lo que Tú sientes Que te Atormenta Te avergüenza Por las Calles Te vengo A decir Que Dios Pasó Del otro Lado Cristo Te vino A buscar Esta noche Y a través De ti Hacen Libre A tu Familia Hacen Libre A tu Pueblo Más Yocotolabase ¿Ves? Estamos tan Acostumbrados De que cuando Vemos una Persona Ver un Hombre O una Mujer Nada Más Y no Terminamos De entender De entender Que lo Que tú Ves Es un Disfraz Nada Más Muchos Criticaron A los Que se Disfrazaron Para Halloween Pero Lo que Tú Ves En el Espejo Es un Disfraz Porque Lo que Tú Ves En el Espejo No hace Nada No es Temible Hoy Te pintas De rubio Mañana De marrón Hoy A mi Esposo Le cortaron Bien Dominicano El pelo Lo agarraron Dos Dominicanos Y lo dejaron Tigrazo Cuando Lo vi Le dije Álvaro No te Cortó No Te Cortó Un Dominicano Ya Así Que Cuando Ministre Va a Predicar A los Tigres Lo Que Tú Ves En el Espejo No Puedes Romper Maldiciones Generacionales Que hay En ti Lo que Tú Vistes Y lo que Tú Disfrazas No Tiene Poder Ni Autoridad Es Necesario Que Que Madures En el Espíritu Te voy A Explicar Por qué Dice Dice Que Cuando El Segundo Templo Estaba Siendo Construido Los Del Templo Antiguo Lloraban En la Puerta Los Del Templo Antiguo Habían Visto El Templo Antiguo Sabían Y Conocían Sus Medidas Los Nuevo Ni Idea Estaban Felices Porque Porque Eran Partícipe De La Nueva Gloria Pero Los Antiguos Sabían Las Medidas De La Antigua Gloria Y Lloraban En la Puerta Lloraban Porque La Fundación No Era Como La Otra Quédate Conmigo Ya Cierro Cuando Tú No Conociste La Antigua Fundación Te Regocijas Con La Nueva Pero Corres El Riesgo De No Construirla A Medida De Lo Que Fue Originalmente Dice Que El Primer Templo Mientras Construirla La Fundación Los Sacerdotes Se Tenían Que Alinear De Una Cierta Forma Y Ver Como La Fundación Era Construida Los Trabajadores Y Los Voluntarios De Ninguna Manera Podían Construir La Fundación Del Templo Si El Sacerdote No Estaba Parado Allí Porque El Templo Iba Cumplir La Función De Un Sacerdote Por Lo Cual Estaba Rodeado De Sacerdotes Mientras Se Construía Sa Fundación Por Eso Que Lloraban Porque Sabían Que Se Estaba Construyendo De Una Manera Que Que Podía Volver A Caer Hoy Te Vengo A Dar Un 220 En El Espíritu Y Te Vengo A Recordar Lo Que Tú Tienes Adentro Cuando Dios Te Haga Cruzar Vientos Y Marea Y Te Pregunte Dónde Está Tu Fe Él No Está Dudando Si Crees En Él O No Crees En Él Sabe Que Crees Con Él Sabe Que Estás Con Él Lo Que Él Te Está Preguntando Es ¿Crees En Lo Que Estoy Capaz De Hacer Contigo? Vuelvo Y repito Yo sé Que no vine Por Todos Yo vine Por Dos O Tres Creo Que Nada Más Es Más No Sé Si Vine Hasta Por Los Hijos De CFA Creo Que Vine Por Dos o Tres Él Está Preguntando Puse En Ti Pero ¿Tú Crees En Lo Que Yo Puse En Ti Señores Que Mi Marido Señor Este Hombre Tenía Una Legión Y Andaba Desnudo Pero Fue El Primero En Recibir Al Hijo De Dios Y Cuando Dios Lo Hizo Libre No Vio A Un Hombre Vio Ciudades Y Naciones Dentro De Él Dice Que En El Vientre De Rebeca Estaba Jacob Y Esaú Y Él No Dijo Ay Hay dos Nenes Chiquititos No Dijo Dos Naciones Mientras Tú Creas Que El Único Que Necesito Un Milagro Eres Tú Y Que Estás Acá Hasta Que La Trompeta Suene Y Que Te Llamen Por Nombre Por Número De Teléfono Dios ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? Aquellos Que No tienen Vientos Y aquellos Que esta noche No están Enfrentando Mareas Porque te lo digo Que yo sí No se No se me nota Por el Botox Pero yo sí Más Yo Toro Bocomo Los que No Están Enfrentando Vientos Demonios Los que No están Enfrentando Marea Es que Nunca Tomaron La decisión De Subirse A la Barca Con Cristo Y cruzar Al otro Lado A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Seguro que no ¿Por qué? No Pero hay un pasaje bíblico que dice Sí, lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Primera de Corintios ¿Quién me lo encuentra? Primera de Corintios 16 Primera de Corintios 16 Capítulo 9 Versículo 9 Porque se me ha abierto Primera de Corintios 16 Versículo 9 ¿Cuántos se subieron A la barca con Cristo Esta noche? Listo Primera de Corintios 16 Versículo 9 Porque se me ha abierto Puerta Grande Y eficaz Yo quiero que lo digas una vez más Porque se me ha abierto Porque se me ha abierto ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No escucho hombres ¿A quién? ¿A quién? Porque se te ha abierto Una puerta grande Y eficaz Y muchos Y muchos Son los hermanos Que te van a ayudar Pablo agárramelo en mi espejo Por favor Ahí está Más arriba Más arriba Muy bien No tanto No es facundo A la puerta Que Dios te abre No entra el empresario Que tú eres A la puerta Que Dios abrió No entra el pastor ¿Cuántos pastores Hay aquí hoy? Gracias por estar con nosotros Gracias por estar con nosotros Gracias ¿Cuántos pastores hay? ¿Cuántos diáconos? ¿Líderes? 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 A la puerta Que Dios te abre No entra tu llamado A la puerta Que Dios abre Solamente puede entrar Un guerrero Y un guerrero Quiero tantas cosas No está la espada de Tiago por ahí Y un guerrero Nunca anda con espada prestada Un guerrero Nunca anda con espada prestada Dice He abierto una puerta grande Gracias Pablo He abierto una puerta grande Delante De Ti Grande y eficaz Y muchos Son Los adversarios Cuando Cristo Jesús Cruzó y entró A esa tierra No lo esperaron Con un banquete De comida Adversarios Sabían Que Él venía A cortarle La cabeza Si hay algo Que yo quiero Que te lleves Esta noche Es que Número uno Jamás Vas a poder ver Lo que Dios te prometió Si no decides Subirte a la barca Con Cristo Número dos En la barca Con Cristo Van a soplar Los vientos Y se van a manifestar En lo que tú Si ves En tus finanzas En tu matrimonio En tu En tu trabajo En tu empresa En tu salud En tu hogar Y aun cuando Se manifiesten Las cosas que tú ves Por lo El adversario Dios te está diciendo Esta vez yo quiero Que vos actives Lo que yo deposité Dentro de ti Número tres Quiero que sepas Que cuando Cristo Se encuentra Contigo Y cuando tú Te encuentras Con Cristo No es para que Lo pongas En Facebook Sino para que Ciudades Y naciones Sean libres Sean libres Sé que le vine A hablar A dos o tres Nada más Yo sé Pero me puedo Ir tranquila Hoy Porque mañana Cuando entres A tu trabajo Sabrás que se te ha abierto Una puerta grande Y eficaz Dentro de ti Y que si no hay Y que si no hay adversarios Es que no hay Ninguna puerta Que cuando esta noche Vuelvas a casa La puerta te va a estar Esperando abierta Y si no hay adversario Es que la puerta No está abierta Y eso es algo Que retornaba Mi espíritu Todo el tiempo Ve Y vuelve A tu casa Vuelve A tu casa Dice que Él le dijo Vuelve A tu casa Y él se regresó De donde él vino Yo estoy segura Que mañana Dios te va a hablar De eso No me cabe duda De eso Estoy más que segura Pero quiero prepararte Para lo que Dios Te va a hablar mañana Porque si eso Que Dios te entrega mañana Te lo atesoras Y no lo llevas A la ciudad Te lo atesoras Y no lo llevas A tu familia Te lo atesoras Y no te lo llevas Al trabajo Si el año que viene Te encontrás En el mismo lugar A la misma hora Sin haber Hecho libre A diez ciudades Es que no tuviste Un encuentro Con Cristo Inclina tu rostro Esta noche Habla en lengua Iglesia Y prepárate Para lo que Dios Te va a entregar Prepara tu vaso Prepara tu vaso Prepara tu vaso Desde que comencé En servicio A predicar En mi espíritu I just keep on hearing Jessica 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 Y no me lo puedo sacar De mi espíritu Jessica Jessica ¿Dónde estás Jessica? Corre aquí adelante Please Come on Run Y si Dios te llamó a ti Para ser libre A toda tu generación My God ¿Cómo sufriste A llegar a este país? You were born here Is there another Jessica? What country are you from? Who's in Puerto Rico? From your family I feel somebody That came From your country And Desesperadamente Suffered Once they got here And I feel It's not even Because of the country But it's It seems as A depression Con una depresión Que quieren volverlos And it's not Only that person It repeats In your blood Se repite En tu línea Right? En tu familia Pero it's not just Oh I'm gonna cry one day It's Constant Depresión Do you know your mom? You know your mom And when I said ¿Cómo Sufriste Al llegar? Your mom Sufrid During your pregnancy That's Right? Viste lo que es Aprender Que uno tiene que aprender También interpretar Lo que Dios Te está hablando También Porque yo la vi A ella Sufrir Llegar Pero ahora entiendo Que durante el embarazo Tuyo Tu mamá Sufrió Y aunque You were not aware Of it That depression Te hace sombra Y te golpea La puerta Pero this is the day This is the day This is the day Y si vine Por ti Nada más Jessy My God No vas a repetir Patrones De tu mamá Y no vas a repetir Patrones De las tías No vas a repetir Patrones Te van a preguntar How you did it What pills How How What doctor You went through Y tú dirás Fui a un encuentro Con Dios Fui a un encuentro Con Dios We worship you Our God You are Worth it Padre Al orar por ella Oro por su mamá Todo espíritu De muerte Que golpea La fundación De su familia Todo espíritu De depresión Que ha marcado La fundación De su familia Ma Mighty name Jesus Mighty name Establecerás Una fundación Nueva Para los Tuyos No se va A recordar Con tu Apellido Una familia Depresiva Una familia Oh my God Tempered Se recordará Tu apellido Como una familia Que tuvo un encuentro Con el Señor Y fueron rotas Las cadenas CFA Where are you? Emma Chocotalabasotolabasotolababababahe We give you Si amara Ven, ven Abrázala De boricua A boricua The glory We worship you We worship you Our God